Música El BBQ Challenge Nicaragua es un evento dirigido a los amantes del asado y la parrilla que buscan nuevas experiencias culinarias, así que acompáñanos en esta tercera edición Desde Claro Club estamos contentos de invitar a todos nuestros clientes que están locos por el asado a participar de este gran evento con el 20% de descuento Ustedes solo deben descargar la aplicación Claro Club, aparece como Claro Club Centroamérica Ustedes le dan clic en Nicaragua, después ingresan sus datos personales y ya dentro de la aplicación ustedes van a ir a la sección de eventos, en eventos le dan clic al evento del BBQ Challenge y ahí van a obtener su cupón de descuento del 20% con ese cupón Ustedes en Crepes Lover ya tienen el 20% de descuento Así que todos los clientes Claro, locos por el asado, van a poder conocer en este 3 de junio a Laucha para que les dé esta gran masterclass de asados y podamos disfrutar gracias a Claro Club Claro se suma a este evento de entretenimiento para conectar con las familias nicaragüenses en momentos especiales y con su pasión por la cocina Con cámara de Néstor Castro, informó Milagros García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!